Presidenta del Poder Judicial oficializa rotación de salas de oficio alterando el orden de precedencia en sala constitucional y sala de lo civil al margen del reglamento. De ilegal califica el magistrado Luis Fernando Padilla el oficio emitido por Presidenta Raquel Obando y magistrada Gaudi Bustillo le envía nota rechazando designación en sala de lo civil porque ello viola reglamento interno. Magistrados Milton Jiménez y Mario Díaz salen en defensa de Presidenta de la Corte, descartan autogolpe y crisis, dicen todo es normal. Magistrado Wagner Vallecillo elungido por Rebeca Raquel para presidir sala constitucional se llama al silencio, se dijo que rechazaría decisión pero magistrado Díaz descarta que ello exista. Honduras reprueba en índice de Estado de Derecho teniendo la puntuación más baja en lo concerniente a la justicia penal. Pues Kevin Kastel ratifica que juicio contra el expresidente Hernández será el martes 20 de febrero, desclasificación de información será a medias. Una misión de sanidad de México vendrá a fines de mes para descartar triangulación de camarón, pero recuperación del mercado puede llevar hasta seis meses. Fallece en una cárcel rusa el líder opositor Alexei Nalbani, mientras Trump deberá pagar 350 millones de dólares por fraude y Ortega cierra los Boy Scouts y más ONGs. Este es su noticiero TN 5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Mediante un oficio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando, confirmó a los magistrados Wagner Vallecillo en la presidencia de la Sala Constitucional y Gaudi Bustillo en la coordinación de lo civil. No obstante que esa atribución de aprobar el orden de rotación según la precedencia establecida en el decreto 02-2023 del 17 de febrero de 2023, refrendado en el oficio PCSJ número 92-2023, le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no a la presidenta de ese poder. En un mensaje compartido a través de su cuenta de ex, la titular del Poder Judicial asegura que se decretó la rotación atendiendo lo dispuesto en el reglamento interior de la Corte en su artículo 16, reformado el 17 de febrero del 2023, por lo cual las salas continúan integradas de la misma manera como se aprobó en esa fecha, manteniendo el normal funcionamiento que se ha venido desempeñando. Además de la Sala de lo Constitucional, que ahora estará liderada por Vallecillo, en la Sala de lo Civil también se alteró el orden de precedencia al otorgar la coordinación a la magistrada Gaudi Bustillo, cuando le correspondía a Rubén y a Esperanza Galeano, mientras la Sala de lo Penal pasará a ser coordinada por el magistrado Nelson Danilo Mairena y la de la laboral contencioso administrativo por la magistrada Ani Belinda Ochoa. Los cambios entrarán en vigencia a partir de este sábado 17 de febrero. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 16 de febrero, una decisión que ha generado mucha controversia y debate en el país. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan pospago de 21 dólares con 99 centavos con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. El oficio enviado por la Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Arraque Lobando, donde otorga la presidencia de la Sala Constitucional al magistrado Wagner Vallecillo y la coordinación de la Sala de los Civiles a la magistrada Gaudi Bustillo es ilegal. Denuncia el magistrado Luis Fernando Padilla, a quien por ley le correspondía ejercer la presidencia de la Sala Constitucional. No obstante, Milton Jiménez y Mario Díaz, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defienden lo actuado por la Presidenta Raquel Obando. Descartan que haya una crisis o autogolpe. Mientras la magistrada Gaudi Bustillo rechazó la designación en la Sala de los Civiles, porque por ley le corresponde hasta el otro año y no iba a caer en una ilegalidad, manifestó en esta mañana en Frente a Frente. Rectifico el nombre del magistrado Wagner Vallecillo. Wagner Vallecillo, que en oficio distribuido hoy en el Poder Judicial, la Presidenta de ese Poder del Estado lo ha nombrado Presidente de la Sala Constitucional. El oficio suscrito por la Presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, es ilegal, cuestionó el magistrado Luis Padilla, al considerar que los fundamentos empleados para violentar el orden de presidencia en la Presidencia de la Sala de lo Constitucional no fueron sometidos ante el Pleno como demanda el reglamento interno. Tenemos que ejercer democracia, ¿verdad?, y la democracia tiene que imperar para que si en el Pleno se aprueba, ahí sí nosotros estaríamos conformes porque, o sea, que la mayoría o que las tres cuartas partes lo decidan, pero la Presidenta de manera unilateral no lo puede hacer y entonces lo vuelve ilegal. De esta manera se materializa la imposición del magistrado Wagner Vallecillo en el cargo, dejando a Padilla en la lista de espera hasta 2025. Y al final se trató de una decisión unilateral de Raquel Obando, pues para materializarse requería el voto favorable de tres cuartas partes, recrimina esta magistrada, quien además ya notificó que no acepta la designación como coordinadora en la Sala de lo Civil, pues ese cargo le corresponde ocuparlo hasta el próximo año. Con ese oficio emitido bajo esas premisas, no estoy en la condición de aceptarla porque soy una mujer, como lo he dicho, temerosa de Dios y sobre todo que dentro de mis premisas siempre ha imperado la ley. La presión hacia el magistrado liberal Wagner Vallecillo es grande y varios de sus compañeros de Pleno le piden que no acepte la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Pero este magistrado liberal no ve razones para que no acepte esa designación, pues asegura las actuaciones de Raquel Obando son en base a las reformas aprobadas por unanimidad al artículo 16 del reglamento interno, propuestas por el magistrado Walter Miranda Sabio, que rompen el esquema de rotación indistintamente del orden de presidencia. Esa reforma que consta, repito, en las actas respectivas de este Poder del Estado, rompe el alegato difundido de hacer las designaciones en base al orden de presidencia del nombramiento. Todo consta en el acta de la sesión de Pleno que se llevó a cabo el 17 de febrero del 2023, defiende Jiménez, aunque en realidad lo propuesto por Sabio solo fue una moción que no se refleja en ninguna reforma al artículo 16 del reglamento interno. El hecho es que no se consumó ningún zarpazo, ni golpe o ruptura del orden constitucional, afirma el magistrado Mario Díaz, quien confirma que hasta ahora Vallecillo no ha remitido ningún escrito donde rechace su designación en la presidencia de la Sala de lo Constitucional. No hay ninguna nota en relación a que alguien no haya aceptado la designación que se le ha hecho. Tanto Díaz como Jiménez señalan que no se violentaron los derechos de ningún magistrado y que todos ejercerán en su momento la coordinación de las salas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. En este momento el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reacciona al argumento expuesto por los magistrados Milton Jiménez Puerto y Mario Díaz en relación a la decisión que ha tomado de oficio la Presidente de la Corte Suprema, Raquel Obando. Renato, este día hemos escuchado las declaraciones y justificaciones de magistrados afines al gobierno sobre el nombramiento de manera ilegal en algunas presidencias de las salas. Tengo que decirle que la presidencia se estableció desde la elección de los magistrados en el Congreso Nacional por más de 86 votos. En el decreto número 2, 2023, la presidencia se establece desde la presidenta, desde el número 1, después Padilla, posteriormente Wagner, después la abogada Dubón y así posteriormente hasta el número 15. Cuando ellos realizaron el primer pleno del Poder Judicial como Corte Suprema, aprobaron una moción por unanimidad para la integración de lo que son las salas y en la cual establecieron que por esa vez, o sea, por un año nada más, se iba a establecer un nuevo orden de precedencia en la integración de la sala de lo constitucional. Donde quedó la integración la abogada Marlina Dubón, lo que es el magistrado Padilla, lo que es el magistrado Wagner, la magistrada Biela y la magistrada Isbela. Ese es el orden de precedencia. La única forma para asaltarse al magistrado Padilla es que se reúne al pleno de la Corte Suprema y se elija o se tome una resolución por más de 12 magistrados. De lo contrario, ese oficio es nulo, es ilegal y le están dando un zarpazo al Poder Judicial. La magistrada de la sala de lo civil, Gaudí Bustillo, remitió un oficio a la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando, donde le expresa que no puede aceptar la coordinación en vista del mecanismo ilegal adoptado, pues con base al orden de precedencia le toca a la magistrada Rubénia Galeano y no a ella presidir esa sala. En el escrito, Bustillo deja claro que para aceptar esa designación la propuesta debe ser sometida y aprobada por el Pleno de la Corte en cumplimiento a lo que establece el artículo 16 reformado por adición y aprobado por el Pleno de Magistrados, que establece que esa decisión debe ser tomada por las terceras cuartas partes, es decir, 12 de los 15 magistrados. Las tres cuartas partes, que son 12 de los cinco magistrados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a través de un comunicado respecto a la rotación de la presidencia y coordinación de la sala constitucional y la de lo civil. El CONADI recuerda que el Estado de Derecho se asienta en tres principios fundamentales, siendo estos el principio de la limitación del poder que se concreta en la distribución constitucional del poder, el principio de legalidad que establece que los órganos del Estado deben estar sometidos a la ley y el principio de la declaración de los derechos fundamentales y de todas las personas. Es a través de estos principios que la Corte Suprema de Justicia debe aplicar una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, bajo esos principios, la sala constitucional debe cumplir su mandato como conocer de los recursos de habeas corpus, del recurso de amparo, el de revisión y sobre todo el de inconstitucionalidad. Por consiguiente, la Corte de Justicia está para limitar los abusos de autoridad provenientes del resto de funcionarios. En tal sentido, el CONADI recomienda a los magistrados aplicar a todos sus actos y decisiones la Constitución de la República, los estándares internacionales más actualizados sobre el funcionamiento de las altas cortes, su reglamento interno y los principios en los cuales descansa el Estado de Derecho y la democracia. CONADI recomienda a la Corte Suprema de Justicia cumplir principios fundamentales, Constitución y el reglamento interno para garantizar democracia. El abogado y analista Kenneth Madrid cuestionó que se pone en precario el principio de legalidad, independencia y la democracia en el Poder Judicial con la decisión de la Presidenta Rebeca Raquel de no respetar el orden de precedencia en la sala de lo constitucional y la sala de lo civil de ese poder del Estado. Realmente pone en precario el respeto al principio de legalidad. Esta situación genera expectativa en toda la sociedad hondureña y en el gremio jurídico en particular, en virtud que ya el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia establece que el orden de precedencia es aquel en el orden en que fueron electos los magistrados en el Congreso Nacional. Ese orden de precedencia es el que determina quién ostenta la coordinación y la presidencia de las salas el año en que toman posesión y los años subsiguientes. Madrid sugirió que el problema debe resolverse en el pleno de la Corte Suprema de Justicia tal como lo manda el reglamento interno. Integrantes del bloque de oposición ciudadana protagonizaron hoy una protesta frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en la que manifestaron su total rechazo a lo que consideran un zarpazo a la sala de lo constitucional debido a que la titular de ese poder del Estado, Rebeca Raquel Obando, contrario a lo que se había comprometido con el pueblo y respetó el orden de precedencia en las rotaciones. Uno de los protestantes era el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, quien denunció que los verdaderos golpistas están en el poder y están aprovechando esas coyunturas para dar golpes de Estado a nivel de todas las instituciones como lo ocurrió en la Corte Suprema de Justicia. Esa hipocresía no debe seguir prevaleciendo en Honduras, debemos defender nuestra patria y como les digo, debemos defender la patria de los verdaderos golpistas, los verdaderos golpistas son ellos, le dieron golpe de Estado al Congreso, le dieron golpe de Estado a la Fiscalía, golpe de Estado también a la Procuraduría, ahora le dieron golpe de Estado a la sala de lo constitucional, mire qué abuso de esta gente. Vázquez Velázquez sostiene que hay que defender la patria de quienes él mismo califica como los verdaderos golpistas porque de lo contrario al pueblo hondureño tendría que vivir la experiencia por lo que actualmente está pasando el pueblo venezolano debido a que el socialismo representa todo lo contrario a un sistema democrático, insistió el ex jerarca castrense. Esta es la nota que los cinco magistrados nacionalistas, Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo Hernández, Walter Raúl Miranda Sabio, Ani Belinda Ochoa Medrano y Gaudi Alejandra Bustillo le han enviado hace algunas horas a la magistrada presidente del Poder Judicial Rebeca Lissette Raquel Obando. La parte toral dice que de la manera más atenta nos dirigimos a usted en relación al oficio PSSJ número 62 2024 de fecha 16 de febrero del presente año contentivo de la rotación de las coordinaciones de las salas en virtud de lo contemplado en el artículo 315 constitucional y las reformas al artículo 16 del reglamento interior de fecha 17 de febrero de 2023. En ese sentido, siendo respetuosos de la Constitución de la República, la ley y la normativa interna de esta Corte Suprema de Justicia, no aceptamos el contenido del mismo por ser atribución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobar el orden de rotación según la procedencia establecida en el decreto 02-2023 de fecha 17 de febrero de 2023, tal como quedó consignado en el oficio PSSJ número 92-2023. Por lo que solicitamos respetuosamente que la precedencia de la sala constitucional y civil referida en el oficio 62-2024 sea sometido a aprobación del Pleno en virtud que el mismo adolece de errores de forma y de fondo. Agradeciendo su atención a la presente y con muestra de nuestra consideración y respeto, nos despedimos de usted y aquí están las firmas de estos cinco magistrados afines al Partido Nacional, Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbel Agustillo Hernández, Anibelinda Ochoa Medrano, Walter Raúl Miranda Sabio y Gaudí Alejandra Agustillo. En principio el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio definió de mini crisis antes de que se oficializara hoy el oficio de la presidenta de la Corte Suprema, mini crisis, pero ya esto se ha convertido en una crisis muy fuerte en el Poder Judicial de Honduras. La Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos, Joprode, presentó un recurso de acción constitucional contra el oficio que establece la nueva integración de la sala de la Corte Suprema de Justicia sin haberse respetado el orden de precedencia, por considerar que eso afecta directamente la confianza e idoneidad en los actos que a futuro conozca la sala de lo constitucional, además porque el oficio violenta los artículos 307 y 308 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 16 del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Lo actuado en el Poder Judicial es un claro mensaje que se busca desde el poder mantener al país en crisis, acentuar la desconfianza institucional y generar incertidumbre. En Honduras, estiman los analistas. El país no termina de salir de la crisis política en el Congreso Nacional cuando se le suma otra, ahora en el Poder Judicial, escenario que no le extraña a la socióloga Julieta Castellanos, porque considera que es parte de la estrategia partidaria del actual gobierno. En verdad Libra no puede vivir sin la crisis, eso ya lo hemos dicho, esa es su esencia, pero es una esencia de un Estado centralizado que ellos quieren tener el control absoluto de las instituciones, esa es la crisis. Castellanos explica que el mensaje que se da con el actuar de la Corte Suprema de Justicia solo confirma que se vive en un país que no se respetan las leyes, criterio que comparten en el Colegio de Abogados. Deja que hay una inobservancia total a normas, preceptos de quienes lo tienen que cumplir al más alto nivel, como los magistrados supremos o la Corte Suprema, en disposiciones que tienen que estar sumamente claras para el buen funcionamiento del poder que guarda el equilibrio de la justicia y de la paz y de la tranquilidad de nuestro país. Pero esta nueva crisis no solo abre las puertas a una mala gobernanza en el Poder Judicial, sino que también pierde uno de sus principales principios, la independencia, consideran en el Consejo Nacional Anticorrupción. El día de hoy, a través de lo que ha manifestado vía redes sociales la misma Presidente del Poder Judicial, hemos podido ver cómo se sigue generando esa cultura de ilegalidad, el no respetar el principio de legalidad que es el cumplimiento de las normativas que regulan cada uno de los procesos al interno del país. Y vamos viendo cómo esto va en un detrimento no solo a la justicia hondureña, sino que también a la misma institucionalidad e independencia individual de cada uno de los y las magistradas. En el oficialismo opinan lo contrario al indicar que el Poder Judicial aún mantiene su independencia y que la Presidenta Rebeca Raquel Obando cumplió con realizar las rotaciones como se demandaba. Pero lo que yo puedo percibir de las noticias y todo el tema es que la Presidenta cumplió con las rotaciones, ya se hicieron las rotaciones y no era como algunos habían anunciado que se iban a quedar sin efectuarse. Ahora nosotros los exhortamos a que tengan la capacidad de sentarse los 15, dialogar, hablar y seguir trabajando en lo que nosotros les exhortamos cuando los elegimos. A criterio de los entrevistados, el Poder Judicial está obligado a resolver la crisis para evitar más incertidumbre y elevar los niveles de polarización en el país. La Presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Ana Cardona, denunció este viernes que es víctima de persecución por parte de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, solo por defender los derechos de sus colegas que han sido rotados o cancelados de sus puestos sin justificación. La diosa Temi ya no solamente tiene una venda en los ojos, sino que una venda en la boca le quieren poner y no me van a callar y temo por cualquier situación o represaria, ya se me han hecho represaria, ya se me han anunciado represaria. Cuando inicié con lo de la asociación, varios magistrados no lo desconocen que se me intentó trasladar a otra ciudad, a la ciudad de La Ceiba y respetando, inclusive no tomando en cuenta la vida familiar que uno tiene. Cardona no sabe qué esperar de este Poder Judicial, más cuando fueron capaces de romper el orden de precedencia para imponer al magistrado Wagner Vallecillo en la sala constitucional. Bueno, aparte de esta denuncia de la Presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, en unos minutos vamos a divulgar también la denuncia que hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Padilla, esta mañana en Frente a Frente, que a él le han manifestado de fuente segura que en casa presidencial se decidió amenazarlo con un requerimiento. Atentos a esta denuncia que la van a escuchar ustedes tal como la expresó hoy el magistrado Luis Fernando Padilla en Frente a Frente. Antes vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos también informaremos que el juez Kevin Castel denegó la solicitud de la defensa del expresidente Hernández de posponer entre 90 y 180 días el juicio. El juicio, ¿cuándo comienza en definitiva, Cristina? Este martes 20 de febrero. Este martes. El juez dijo, no, 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 ya demasiado tiempo les he dado. El juicio comienza este martes. Atentos a los detalles de esta noticia. Mediante su cuenta de ex, el gerente de asesoría legal del COEP, Gustavo Solórzano, afirmó que en el caso que el magistrado Wagner Vallecío no acepte la designación en la presidencia de la Sala de lo Constitucional, surgiría un vacío dentro de la normativa interna en vista que manda una rotación anual y al no asumir Vallecío se podría, por parte de la presidenta de la Corte, resolver que continúe en forma interina la magistrada Sonia Marlina Dubón, lo cual generaría una crisis de gobernabilidad en ese poder del Estado. Pero de aceptar el magistrado liberal, traerá serios cuestionamientos en cuanto a la forma como asume y no haber respetado el orden de precedencia. Solórzano afirma que una de las intenciones es que aquellos designados por el Partido Nacional no puedan ejercer la presidencia de la Sala de lo Constitucional más que una sola ocasión. Esto en vista que los únicos que repiten en ese cargo serían Dubón y quien asuma en este 2024, que se conoce o que se conocerá en la Sala de lo Constitucional que ha generado el interés real para que asuma un magistrado de la oposición. Es una gran interrogante que genera incertidumbre. Es fundamental que se respete el orden de precedencia, concluyó el profesional del derecho. Durante su participación en Frente a Frente, el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, dejó entrever que fue amenazado con un requerimiento fiscal desde casa presidencial. ¿Qué ha sido amenazado usted con un requerimiento fiscal? Por lo menos una fuente es lo que me hizo llegar a mí. Es el momento para aceptarlo o desvirtuarlo. Bueno, Renato, en honor a la verdad, yo quiero decirle a usted, a mis compañeros y al pueblo hondureño, de que efectivamente yo tengo noticias, Renato, ¿verdad? Yo tengo noticias de que en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Se habló de eso en una reunión que hubo en casa presidencial, pero, Renato, yo no lo puedo afirmar, ¿verdad? Porque no tengo documentos, pero sí es de una buena fuente, Renato, ¿verdad? Que se habló de eso, ¿verdad? No obstante, Renato, yo puedo decirle que yo estoy tranquilo, ¿verdad? Porque a mí se me ha hecho una campaña de prestigio, ¿verdad? Y pues yo no tengo temor, Renato, porque nos hemos remarcado en el principio de legalidad. Bueno, pues, eso es lo que dice el magistrado Luis Fernando Padilla. Eso es lo que dice el magistrado Luis Fernando Padilla, que tiene conocimiento por una fuente seria, dijo textualmente, que en casa de gobierno se discutió presentarle un requerimiento fiscal a este magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla. Bueno, ya estuvo suficiente, ya lo escuchó Honduras. Vamos en este momento con Cristian Morazán hasta Nueva York, porque hoy el juez Kevin Castel ha denegado la solicitud que la defensa de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, presentó para posponer, para aplazar el juicio y reanudarlo entre 90 y 180 días. Cristian Morazán está preparado, pero antes, Cristian, déjame expresarle a nombre de todo Televisentro, de nuestro equipo de TN5 y de todos los periodistas, camarógrafos, técnicos que elaboramos en la parte de los noticieros de Televisentro, nuestra solidaridad a la periodista Xiomara Orellana. Miren, Xiomara Orellana está en Nueva York junto a Cristian Morazán y Óscar Estrada para cubrir para Emisoras Unidas, Tunota.com y Televisentro las incidencias de este juicio que comienza el próximo martes. Como está nevando en la ciudad de Nueva York, ella asistió a un restaurante a cenar con Óscar Estrada, bajando unas gradas por el hielo, se resbaló y se hizo dos fracturas en el brazo. Se está recuperando, mañana la intervienen quirúrgicamente a Xiomara Orellana. Hoy que nuestra producción a cargo de Raquelita Lazo se ha comunicado con ella, dice, Raquel, es cierto, me operan este sábado, pero el martes estaré lista para analizar todas las incidencias de este juicio. Así que nuestra solidaridad para con Xiomara Orellana que se reponga y que en efecto la necesitamos ya el martes con su información y sus comentarios en un equipo eficiente, profesional y de hecho en este momento don Cristian Morazán en directo desde Nueva York, aún y con temperatura baja, nos informa sobre esta decisión que ha tomado el juez Kevin Castell, que quiere lo más pronto posible que comience este juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, imputado en asuntos de tráfico de armas y drogas. Adelante Cristian. Renato, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. En efecto, un día lleno de incertidumbre para la prensa hondureña que está apostado, que estamos apostados en la puerta del Distrito Sur. Estábamos esperando que concluyera esta audiencia SIPA con esta información clasificada que, bueno, dialogaba la Fiscalía de la República, de la Fiscalía de Estados Unidos con la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Finalmente, a eso de las cuatro o cinco de la tarde, comenzaron a surgir documentos con la firma del juez Kevin Castell. En primera instancia, uno de los documentos revelaba de que el expresidente Juan Orlando Hernández, de acuerdo a lo que firmó el juez Kevin Castell, nunca tuvo una operación con la DEA para la lucha contra el narcotráfico, mucho menos con altos funcionarios de los Estados Unidos. Fue claro en este documento, explicando el juez Kevin Castell, que las reuniones que el expresidente hondureño tuvo con estos altos funcionarios aquí en los Estados Unidos fueron reuniones diplomáticas únicamente, reuniones que no iban más allá de la lucha contra el narcotráfico. Y además también el juez Kevin Castell dijo que no era necesario que estuvieran presentes, que viajaran hacia los Estados Unidos, algunos de los testigos que ha planteado la defensa del exmandatario hondureño. Y por otro lado, más tarde, en ese orden, el juez Kevin Castell denegó esta solicitud de una nueva prórroga para el inicio del juicio en contra de Juan Orlando Hernández y confirmó que el juicio inicia este próximo martes a las 9.30 de la mañana en la sala 26B. Anteriormente, recuerdan, estábamos citados para la sala 11B. Sin embargo, hubo este cambio. 9.30 de la mañana, hora de Nueva York. Este próximo martes ya confirmado por el juez Kevin Castell. Ese es el panorama que se ha suscitado desde la Corte del Distrito Sur. Hoy es viernes, ahora el lunes es feriado aquí en los Estados Unidos. Este es el día de los presidentes, por lo tanto, es hasta el martes que iniciará el juicio y donde estará presente, por supuesto, los noticieros de la Corporación Televisentro, HRN, La Voz de Honduras y tunota.com, Renato. En otras palabras, Cristian, dicho de otra manera para nuestra población, el juez Kevin Castell le ha dicho a la defensa del expresidente Hernández y al mismo exfuncionario hondureño que la información que ellos piden se desclasifique para que les sirva al expresidente Hernández en su juicio no tiene relevancia porque no son operaciones conjuntas que se suscitaron entre agencias estadounidenses y el expresidente Hernández, sino simplemente reuniones diplomáticas de amigos de buena vecindad entre el presidente y exfuncionarios estadounidenses. Sí, sí, en efecto, Renato, precisamente eso es lo que explicaba el juez Kevin Castell en este documento, el cual compartimos como a eso de las 4 o 5 de la tarde, no hay ninguna relevancia, no hay ninguna relevancia en estos documentos que quería presentar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y mucho menos, y mucho menos también están avalando de que de algún momento el expresidente se hubiese reunido, como lo hizo con Mike Pence, también lo hizo en su momento con Pompeo, y que nunca se habló de la lucha contra el narcotráfico, nunca hubo operaciones, únicamente era esta relación diplomática que hay entre ambos países, Estados Unidos y Honduras, de manera que no le permitió presentar esta información y únicamente llegará a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en este juicio que inicia el próximo martes, con lo que la Fiscalía le ha permitido y lo que la Fiscalía también, porque aquí en esta audiencia de SIPA, Renato, la Fiscalía presentó también otros documentos desclasificados para que la abogada Sabrina Chau los pueda analizar, recuerden que la abogada se unió hace una semana al equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y pidió otra información desclasificada, que tuvieran acceso a esa información de la defensa para poder analizarla, estudiarla y presentar sus argumentos este próximo martes. El periodista Cristian Morazán, enviado especial de Televisentro HRN y Tunota.com, informándonos de las decisiones tomadas hoy por el juez Kevin Castel en el marco de este juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Feliz noche, Cristian. Nos seguimos viendo y escuchando en las, digo yo, próximas horas, pues sí, porque seguramente aparecerá en el noticiero TN5 de Ramón Matute este sábado a las 5.30 de la mañana de TSI en el transcurso del sábado y el domingo. Así que atentos a la cobertura de nuestros compañeros, Cristian Morazán, Oscar Estrada y Xiomara Orellana. A partir del próximo lunes 19 de febrero, todos los suscriptores de Tunota Newsletter recibirán un correo especial con información detallada sobre el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Si aún no se ha suscrito, puede hacerlo visitando Tunota.com, clic a boletines, ingresando sus datos y va a recibir todos los detalles del juicio contra el exmandatario así de fácil. El exgerente del Servicio Nacional Autónomo y Alcantarillado, Sanaa, Leonel Alejandro Gómez, fue presentado este día en audiencia de declaración de imputado en los juzgados de letras penal de Teucigal para ser acusado por maltratos en contra de cuatro de sus entonces subalternas. El tribunal le otorgó medidas sustitutivas distintas a la prisión. Este día, un juez de letras penal celebró audiencia de declaración de imputado y dictó medidas sustitutivas en la causa instruida contra el exgerente del Sanaa, Leonel Alejandro Gómez Sánchez, por suponerlo responsable de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público en perjuicio de cuatro ciudadanas. Las medidas impuestas son las de firmar una vez al mes en el juzgado y no tener ningún tipo de comunicación con las ofendidas. La audiencia inicial se programó para el próximo lunes 26 de febrero a las 8.30 de la mañana. En enero de 2023, circuló en redes sociales un video que evidenciaba la forma en que el ahora imputado trataba sus subalternas al interior del Sanaa. Esto dio lugar a que la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos realizara en su momento una investigación sobre los abusos del exfuncionario público en contra de cuatro empleadas, lo que desembocó en su destitución. En el juzgado de letras de la sección judicial de San Pedro Sula se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputados en contra de Santos Bernabé Matute, involucrado en ilícitos de venta de pornografía infantil en contra de sus dos niñas y dos vecinas. Según las autoridades, este sujeto comercializaba las fotografías y videos entre 500 y 100 dólares. La audiencia inicial se programó para el martes 20 de febrero a las 10 a.m. en los juzgados de San Pedro Sula. Y en un allanamiento realizado por la Policía Militar del Orden Público efectuado en la Colonia Independencia del municipio de Villanueva Cortés, se recuperó a una menor de edad a quien mantenían privada de su libertad. Ahí vemos a la joven debidamente protegida por las autoridades. Esto fue en Villanueva, Departamento de Cortés. Un grupo de pobladores del sector de Los Cármenes en San Pedro Sula se tomaron de manera indefinida una propiedad donde funcionó una aldea infantil SOS y cuyo predio tiene 14 manzanas que según los manifestantes debe ser útil para un colegio técnico en el que estudien jóvenes en riesgo social. Necesitamos que no sigan abandono, sino que le sacarle un provecho teniendo un centro técnico en beneficio para todo el sector de Los Cármenes, donde somos un sector muy grande en San Pedro Sula. Somos más de 175 mil familias de lo cual serían beneficiadas por este proyecto y lo cual exigimos a la presidenta Xiomara Castro de Celaya que nos ayude con este proyecto y también a Esponda. Los vecinos de estas colonias manifestaron que van a desalojar las tierras hasta que la Secretaría de Educación o la presidenta ordene que el bien inmueble funcione el colegio que tanto han soñado. Ayer divulgamos un informe, una evaluación sobre la democracia en Honduras y estamos estancados, estamos estancados en cuanto a la democracia en el país. Es puramente conceptual, pero sin resultados efectivos por la debilidad de las instituciones y el pobre estado de derecho que prima en el país. Hoy tenemos otro informe, Honduras no levanta cabeza en el índice sobre Estado de Derecho, la justicia penal la más baja en la medición. Y además, en las últimas semanas Estados Unidos está intensificando sus contactos con Honduras. ¿En qué sentido? Misiones de alto nivel y con bajo perfil están llegando a nuestro país en los últimos meses. ¿Qué le preocupa a Washington? Nos preguntamos esta noche aquí en Telenoticias. Los detalles más adelante en el Noticiero Líder. En el índice de Estado de Derecho publicado por la organización Proyecto de Justicia Mundial con sede en los Estados Unidos, Honduras también sale aplazado pues en la escala de 0 a 1 que es la medición que utiliza en el país a nivel general, apenas logró un puntaje de 0.41 por debajo de la mitad y de 142 países evaluados se ubica en la posición 119. El país fue evaluado en siete áreas, entre ellas restricciones a los poderes gubernamentales o independencia de poderes donde obtuvo una calificación de 0.38, ausencia de corrupción con una puntuación de 0.32, gobierno abierto o la apertura de espacios para la participación ciudadana, Honduras logró una calificación de 0.45. Igual porcentaje obtuvo en derechos fundamentales, en orden y seguridad la puntuación fue de 0.64, la más alta lograda por el país. En el área denominada cumplimiento regulatorio 0.39, en justicia civil 0.40 y en justicia penal la peor evaluada con 0.26. Al promediar todos esos resultados se saca el índice de Estado de Derecho de manera general que fue de 0.41. El país con Estado de Derecho más sólido de manera global es Dinamarca y el peor Venezuela. A nivel regional, Honduras se ubica en el lugar número 28 de 32 países. Aunque en el 2022 el país se ubicó en la posición 121 y pasó a la 119, en el índice global de Estado de Derecho 2023 aún está súper aplazado en la materia por varios factores, explican los analistas. Una de las categorías, por ejemplo, que mide este índice es el tema de la ausencia de corrupción, es decir, son un Estado que tiene ausencia de corrupción o que está trabajando para ello y en este caso pues tampoco salimos bien calificados. Mide la división de los poderes, es decir, si realmente hay una división de cada uno de los poderes independencia de cada uno de los poderes, si realmente pues operan de manera independiente, autónoma o si hay algún tipo de influencia en cada uno de ellos. Y si no es así, pues que es el caso de Honduras que obtuvimos 0.42, la misma calificación que el año 2022, lo que nuevamente refleja un estancamiento en el país. El Estado de Derecho es el régimen propio de las sociedades democráticas en las que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, el principio de legalidad y protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Esos factores son los analizados en el índice global. Los resultados del país en el índice global del Estado de Derecho 2023 evidencia los problemas estructurales que enfrenta Honduras, pues reprueba la mayoría de indicadores que se evalúan. Que entender por Estado de Derecho, habla de, por ejemplo, derechos fundamentales, restricciones a los poderes públicos, ausencia de corrupción, justicia civil, justicia penal y en términos generales, casi todos estos indicadores para el caso de Honduras están por debajo de la media. Ese debilitamiento en el Estado de Derecho desemboca en inseguridad jurídica que deja consecuencias en el país con escasa inversión y pérdida de empleos. El problema que tenemos actualmente en Honduras es la falta de inversión extranjera, la falta de inversión nacional y esto se basa en la inseguridad jurídica que hoy tenemos en virtud que las actuales autoridades y las pasadas fueron poco a poco debilitando lo que es la normativa constitucional. El fortalecimiento del Estado de Derecho solo puede ser posible con la voluntad política de quienes gobiernan. Hay factores que podemos mejorar de manera casi inmediata, por ejemplo, la crisis que sigue existiendo en el Congreso Nacional, ya han vuelto a sesiones, sin embargo, no hay consensos para tomar decisiones importantes como la es la poder elegir en propiedad ya al fiscal general, al fiscal general adjunto, el tema de la corte que estamos ahorita pues viendo que no hay una rotación, no hay un verdadero respeto al reglamento que tiene esta corte. Cualquier gobierno que aspire a cumplir ese objetivo tiene que tomar pasos decisivos y además hacerlo con una mirada de largo plazo. Honduras ha salido aplazado en el Índice de Democracia de Persección de Transparencia y ahora en el Estado de Derecho 2023. Significa que existe un gran desafío para revertir esos resultados. En los últimos dos meses Estados Unidos ha intensificado su mirada hacia Honduras con misiones de alto nivel, pero de bajo perfil. La última fue la del subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Erick Jakobstein, quien se reunió con todos los sectores representativos, público, privado, políticos y de sociedad civil, donde dejó claras sus preocupaciones en torno a la lucha contra la corrupción, la importancia del espacio cívico y la imperiosa necesidad de elegir a los fiscales del Ministerio Público en propiedad, como manda la Constitución y no interinos. Estados Unidos tiene los ojos puestos sobre Honduras y prueba de ello son los recientes viajes al país realizados por funcionarios estadounidenses de alto rango. La última visita fue encabezada por Erick Jakobstein, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien se reunió con diversos sectores a quienes planteó las principales preocupaciones del gobierno de Biden, entre las que destaca la elección en propiedad de los fiscales hondureños. El tema de la elección del fiscal general, que todavía está en condición de interinato, les preocupa por el hecho de que se puede revertir cualquier decisión que estos vayan a tomar y nosotros planteamos esa preocupación de que se necesita que sí que se ratifique en propiedad la elección del fiscal general y fiscal adjunto, más allá de negociaciones políticas o pactos de impunidad. Pero las preocupaciones del gobierno estadounidense no se limitan a lo anterior. También le interesan otros temas puntuales como la corrupción en Honduras, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el espacio cívico del país. Creo que hay una preocupación común que tenemos también los hondureños y que Estados Unidos la comparte. La impunidad que es alta, el tema de violación de derechos humanos, que lamentablemente se mantiene en Honduras, el asesinato de las mujeres, de ambientalistas, de defensores, el ataque sistemático a la sociedad civil, pero también el debilitamiento de la democracia como sistema. Durante su visita a Eric Jacobson también se reunió con empresarios hondureños, miembros de la comunidad LGBTI, autoridades del Congreso Nacional, funcionarios del gobierno y representantes de partidos de la oposición. Estos últimos manifestaron al funcionario estadounidense sus temores ante la posibilidad de un golpe al Poder Judicial. Exteriorizamos nuestra preocupación que ya avanzábamos desde hace unos días de un posible golpe al Poder Judicial con estas rotaciones que se estaría violentando tanto el orden de precedencia como este mecanismo de rotación que garantice la independencia del Poder Judicial. Antes de la llegada de Eric Jacobson del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a inicio de diciembre también se registró la visita del senador estadounidense Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, y hace un par de semanas visitó el país Frank Mora, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Un grupo de organizaciones de sociedad civil se reunió en privado con la misión técnica de expertos de la ONU que les mostró los resultados del diagnóstico legal que hicieron para determinar si se cumplen con las condiciones para instalar la SISI. En términos simples, el director de la ASJ concluye que el panorama es desalentador y que el mecanismo anticorrupción cada día está más lejos de Honduras. Es un grupo de expertos con mucha objetividad, entonces habla las cosas tal y como son, que hay reformas pendientes en el Congreso Nacional, todos sabemos, el que nosotros llamamos Pacto de Impunidad 2.0, el 04-2020, o sea, es un elemento que tocan y dicen que debe de ser modificado, que muchos cuestionamos el debilitamiento del Ministerio Público, el tema de la Corte, la necesidad de nombrar a un fiscal, la falta de acceso a información, no hay ley de secretos ahora, pero ahora hay menos acceso a información de lo que teníamos antes. Hernández afirmó que toda esa información ya es de pleno conocimiento del gobierno hondureño. Por su lado, el canciller Reina en su cuenta de ex indicó que el encuentro sostenido en Nueva York la semana anterior para negociar el convenio fue positivo, pues se definió un formato y una línea de conversaciones. El texto base de convenio para discusión y trabajo será el presentado por la Presidenta Castro a la Secretaría General de ONU en septiembre de 2023. Pero mira que lo que dice Carlos nos deja preocupados. Indistintamente, no es que no creamos en lo que dice el canciller, que es optimista, pero Carlos dice que esta misión prácticamente le dijo que hay muchas reservas. Si uno sabe lo que pesa Estados Unidos en el sistema de Naciones Unidas, es uno de los máximos aportantes. Uno no puede desconocer eso. Y si los estadounidenses están informando a Honduras de todas estas debilidades del Estado de Derecho hondureño y Carlos lo dice de esa manera, sin querer demeritar ni dudar de la palabra del canciller, pues la instalación de este mecanismo anticorrupción llamado SISI no será tan fácil. De repente ni se instala en la administración de la Presidente Castro, aunque haya dicho que lo dejará instalado, aunque no operando. Pero lo que está diciendo aquí ASJ, que es una agencia muy cercana a Washington, nos deja preocupados. Vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos los resultados de la visita de camaroneros y el Ministro de Desarrollo Económico a México para intentar desbloquear el ingreso de los camarones hondureños a México. Atentos en los próximos minutos. Antes, Cristina, te quiero presentar esta foto y a toda la teleaudiencia. La semana pasada, no, esta semana, esta semana hubo un frente a frente con interesantes hondureños que trabajan en el Corredor Checo. En el Corredor Checo es una zona de mucha aridez. Llueve bastante en tres meses, pero las temperaturas tan altas evaporan el agua. Entonces, la mayor parte del año el terreno está muy árido. Es decir, hay poca humedad en el suelo y es difícil sembrar. Pero ellos, estas organizaciones de sociedad civil y expertos, han creado tecnologías y mecanismos para que aún con esa aridez, ese corredor seco produzca en algunos municipios. Y mira, te muestro este racimo de plátano. Lindo. ¿Sabes cuántos plátanos tiene este racimo? Bueno, no lo sé, pero usted me lo había dicho. Te dije 400. 400. 400. Aún y con la aridez de esa zona en el Corredor Checo. Estos son en municipios aquí de Francisco Morazán. De Francisco Morazán. 400 plátanos este racimo. Y uno de los panelistas que vino justamente esta semana me dice, estos son ejemplos de racimo gigante del Corredor Checo. Hay más grandes a veces, no solo es el racimo, también representan y generan mayor autoestima de productores jóvenes y adultos, hombres y mujeres. O sea, que hay gente que se está adaptando al cambio climático, que se está adaptando a la falta de humedad, a la falta de agua. No, agua siempre hay, el problema es que se evapora. Pero busca mecanismos como en esa tierra árida producir. Por eso estamos mostrando esta fotografía. Un racimo de plátanos con 400 unidades. Yo no lo había visto, por eso me asombré el día que me lo dijeron. Pausa y volvemos. En Educación Financiera le invitamos a conocer tres elementos a la hora de evaluar sus finanzas para una mejor administración. Educación Financiera es presentada por PANPAIS. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS. ¿Cuánto valen los objetos que no usa y que guarda en casa? Una sanduchera, un tapete, un florero de su bisabuela. Puede vender los bienes que ya no son útiles para usted y recuperar algo de lo invertido y ganar un poco de flujo de caja. ¿Tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas por tres meses? Para prever urgencias o imprevistos, un fondo de emergencias es una solución. Puede calcular cuánto cuestan sus necesidades básicas por tres meses y guardar ese monto en una cuenta de ahorros distinta a la que usa en la cotidianidad. ¿Cuándo y cómo planea cumplir su próxima meta? Por ejemplo, si quiere conocer el mar, cuente los meses que le quedan para cumplir ese objetivo y calcule el valor total del viaje. El transporte, alimentación y hospedaje suman determinada cantidad de dinero y quedan ocho meses para su viaje. Sabrá que debes hacer un ahorro de cierta cantidad de dinero al mes. Tras su visita a México para abogar por el ingreso del Camarón a ese mercado, tras la prohibición por su ingreso por orden judicial del Estado de Sinaloa, las autoridades informaron que a fines de este mes llegará una delegación de técnicos de Senasa de México para confirmar si Honduras no está triangulando Camarón y esperan que a fines de marzo hayan luces que permitan al país acceder a ese mercado y hay quienes prevén que la recuperación de ese mercado puede llevar hasta seis meses. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. Luego de una visita oficial del gobierno hondureño a México para abordar el bloqueo al Camarón, el secretario de Desarrollo Económico informó que autoridades mexicanas vendrán al país para constatar que Honduras no está triangulando Camarón de Ecuador y esperan que a finales de marzo tengan una respuesta positiva. Entonces estamos hablando de que deberíamos de tener una respuesta, espero yo, a mediados del mes de marzo, de poder resolver esta situación desde la óptica que nosotros tenemos. No me sigan preguntando cómo se lo resuelvo de manera inmediata. No tengo una varita mágica y no los procedimientos que estamos siguiendo ahorita a través de esta relación bilateral porque México está consciente que están violando el Tratado de Libre Comercio. El 26 de febrero llegarán al país técnicos del Senacica de México para certificar las plantas exportadoras y la administración tributaria de ese país verificará los volúmenes de producción y exportación para acreditar que Honduras cumple con los requerimientos ante el juez que emitió la sentencia para cerrar las fronteras. Ambos informes, tanto el de Senacica y el de aduanas, serán acreditados ante un juez de la causa en Sinaloa a efecto virtual la denuncia en lo que individualmente a Honduras respecta. El director del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria explica que recuperar un mercado puede costar desde seis meses hasta varios años, pero considera que esta vez puede ser más rápido ya que no es un problema sanitario. Yo estoy esperando que después de que tengamos toda la información, en 30 días podamos tener resuelto el problema. Eso es lo que nosotros estamos esperando porque ese fue un compromiso que se adquirió en México por las autoridades mexicanas de que nos iban a ayudar. Directivos de la Asociación de Acuicultores informaron que durante el viaje a México contrataron una firma legal que representará a los exportadores en el juicio que se sigue por este caso en un tribunal de Sinaloa. El gerente del Banco Central de Honduras, Carlos Ávila, anunció este viernes que la economía hondureña alcanzó un crecimiento de 3.8% al cierre del 2023 a pesar del entorno internacional adverso y menor demanda de los socios comerciales, principalmente de Estados Unidos. Denotando un crecimiento de 3.8% respecto a diciembre de 2022. Este crecimiento económico estuvo acompañado por el buen desempeño del sector financiero que denotó un comportamiento positivo en la canalización de recursos propios como del fondo de inversión del Banprovi. El informe del Banco Central detalla que sigue creciendo en más del 15%. La intermediación financiera, 12% hoteles y restaurantes, mientras que la construcción privada creció un 6.5%. Sin embargo, se registró una caída en todo el sector de manufactura, siendo la maquila textil la más afectada con un 22% de contratación. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Cooperativa Elga. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros prohibió al sistema financiero intervenir o invertir, intermediar u operar con criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales, tokens o cualquier otro tipo de activo virtual similar que no hayan sido emitidos o autorizados por el Banco Central de Honduras como autoridad monetaria del país. También prohíbe que los bancos o financieras permitan a sus usuarios el uso de sus plataformas para realizar operaciones con este tipo de monedas digitales. Detalla la resolución emitida este viernes por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La CNBS señaló que muchas de estas plataformas se encuentran domiciliadas en múltiples jurisdicciones, por lo que su regulación y vigilancia escapa al ámbito de la ley hondureña, por lo que se corre el riesgo de prestarse a fraudes y actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Agrega que el Banco Central no supervisa ni garantiza las operaciones efectuadas con criptomonedas como medios de pago en el territorio nacional, por lo que cualquier transacción efectuada con este tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo de quienes lo realicen. ¿Queda claro, verdad? Queda claro, Renato. Comisión Nacional de Bancos y Seguros prohíbe al sistema financiero operar, invertir o intermediar con criptomonedas. Si lo hace, va bajo su riesgo. Honduras tiene la calificación más baja de la región en los pilares de innovación y resiliencia según el informe futuro del crecimiento publicado por el Foro Económico Mundial debido a las ineficiencias, falta de planificación estratégica y la capacidad limitada de las instituciones gubernamentales. En innovación, Honduras obtuvo una calificación de 28 de 100, indicando que Honduras puede estar enfrentando desafíos para fomentar un ecosistema de innovación sólido. Esto podría deberse a una inversión limitada en investigación y desarrollo, una infraestructura tecnológica insuficiente o una falta de creación de propiedad intelectual, detalla el estudio del Banco Mundial. El emprendedor de este viernes es para Isamari Díaz, una joven que heredó el talento de su abuelo en una barbería y hoy cuenta con un pequeño salón de belleza donde pone a prueba sus destrezas, además de incursionar en el maquillaje profesional en la región de Lepaera, en Lempira. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Isamari Díaz, una joven emprendedora de Lepaera, Lempira, que desde muy pequeña recuerda a su abuelo que le dio goce, que lo tiene en un cuadro cuando ella hacía sus primeros pininos en el corte de cabello. Con sentimientos encontrados, la joven emprendedora lucha constantemente en su pequeño salón de belleza, denominado Estudio Lid, que está ubicado salida a la aldea de Tejeras, en Lepaera. Tengo cinco años de estar emprendiendo. ¿Cómo inicia esta actividad? Inició por herencia de mi abuelo, él siempre fue un barbero y fue lo que me heredó su talento. También a caballeros, lo que es niños y ya adultos, general, damas y caballeros. ¿Desde cuántos años inició la actividad? De estar ya trabajando son cinco años, pero desde antes como que tenía unos 14, 15 años empecé a experimentar. Corte de pelo para niños y adultos, pericure, manicure, uñas acrílicas y todo lo relacionado a la belleza estética realiza la emprendedora. Enmaltados permanentes, lo que es cabello, queratinas, tintes, balayas, mechas, todo en general de color. René Rojas, Telenoticias. A partir del próximo lunes 19 de febrero, todos los suscriptores de Tu Nota Newsletter recibirán un correo especial con información detallada sobre el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Si aún usted no se ha suscrito, puede hacerlo visitando a tunota.com, clic a boletines, ingresando sus datos y va a recibir todos los detalles del juicio contra el exmandatario. Así de fácil. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y quiero iniciar presentándoles estas imágenes. Miren el temporal de nieve en varias comunidades en China y mientras esto pasa en China, pura nieve, hay temporales de lluvia y vientos en ráfagas muy fuertes en zonas de Australia. Y estas mismas condiciones se repiten también en Oman y en otros países. Lastimosamente, el desequilibrio energético al que hemos llevado a nuestro planeta nos tiene justamente en esto. Y a propósito de ello, mire este gráfico. Este gráfico está indicando que en 2023 acumulamos, además de los gases de efecto invernadero que ya estaban acumulados en la atmósfera, acumulamos 16.800 millones de kilogramos de dióxido de carbono adicionales en 2023. Es decir, un aproximado de 2.100 kilogramos por persona de los que conformamos la población mundial actualmente. Para esta jornada que viene de fin de semana, tenemos una jornada muy cálida, tanto en sábado como en domingo. 34 grados en la zona norte, 35 en el occidente, 33 en el centro, 38 en la zona sur, 34 en la región oriental y con sensaciones térmicas mayores. Esto también con el anuncio de la llegada de un frente frío para el día domingo en horas de la tarde. Pero las temperaturas no van a variar, por lo menos durante todo el fin de semana. Y la radiación, el ultravioleta estará sumamente elevado, entre 12 y 13. Así que por favor, observar muchas precauciones y protegerse. Y esta es la proyección. ¿Qué va a pasar el sábado? Jornada totalmente cálida y sin posibilidades de lluvia. El domingo desciende este frente frío. Desde horas del mediodía comienzan las precipitaciones en la costa norte, abarcando algunas zonas del occidente. Y así se mantendrá domingo y parte de lunes. Y los vientos que están llegando cálidos del este varían al norte. Será un frente frío de paso rápido, pero con la capacidad de dejar precipitaciones, repito, en parte del norte y un poquito hacia el interior. En el norte de Olancho, Lloro específicamente, y algunas zonas del occidente, repito. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre las queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. En el Distrito Central salió la primera unidad de transporte equipada con la tecnología para brindarle al usuario seguridad. Cuando abordan el autobús entre las cámaras de seguridad, internet gratuito, sistema de pago con tarjeta y botón de pánico. Lanza, Jorge Lanza, dirigente del transporte, explicó que el costo de la instalación del equipo es absorbido por los propietarios de la unidad. Y esto no generará incrementos en el pasaje del transporte. Están experimentando. Esto es una prueba. Cerramos la emisión estelar con la 5 de TN5. Feliz noche. La 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo 36 dólares. Contrátalo ya. Presidenta del Poder Judicial oficializa rotación de salas de oficio, alterando el orden de precedencia en la sala de lo constitucional y sala de lo civil al margen del reglamento. De ilegal califica el magistrado Luis Fernando Padilla el oficio emitido por la presidenta Raquel Obando. Y magistrada Gaudi Bustillo le envía nota rechazando designación en salas de lo civil porque ello viola reglamento interno. Magistrado Wagner Vallecillo, el ungido por Rebeca Raquel para presidir la sala constitucional, se llama al silencio. Se dijo que rechazaría decisión, pero magistrado Díaz descarta que ello exista. Honduras se reprueba en índice de Estado de Derecho teniendo la puntuación más baja en lo concerniente a la justicia penal. Juez Kevin Castell ratifica que juicio contra expresidente Hernández será el martes 20 de febrero. Desclasificación de información será a medias.